Volvemos en vivo al Senado de la Nación, allí se debate el Memorándum de Entendimiento con Irán por la Causa AMIA. Está hablando el senador Miguel Ángel Pichetto. Un examen que no se define a lo superficial puede ayudar a mantener la mente abierta a soluciones imaginativas para problemas de naturaleza global imposibles de solucionar desde una perspectiva parroquial. Que la magnitud de la causa inspire entonces para ensanchar la ardiente endija de justicia que palpita en el atentado.